Sos semillas por hora manejando la oscuridad Puedo sentir la grisa que llega hasta mi Las memorias van flotando Y tu cara vuelve a aparecer Imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname, imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname, la velocidad va cambiando Y yo ya aquí, la carretera me va llamando Y yo flotando Quiero sentir la rapidez Quiero sentir este motor que va avanzando Y yo flotando En este punto de mi vida Todo se mira borroso Será porque me siento hipnotizada A lo parar, que no te vea aquí A lo parar, que te estoy extrañando A lo parar 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 Imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname, imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname Escucha, dímelo, dímelo Imagíname, imagíname a mí con alguien más Haciéndole todo lo que te hice a ti Imagíname